Amigos de María Visión y TV San Juan, una vez más con ustedes, Padre Francisco Escobar, Padre Pancho. ¿Qué es la esperanza? Sino precisamente el confiar en que Dios no puede fallar a sus promesas, en que aunque todo parezca tambalearse, nosotros tenemos una palabra segura de quien ha asegurado que así son las cosas. Bien, en cuantas ocasiones las ciudades y los pueblos se han visto en dificultades y con todo han podido salir. Estamos aquí en la parroquia de San Juan Bautista, en San Juan de los Lagos. El santo patrono es San Juan Bautista, de ahí toma el nombre de la ciudad, San Juan de los Lagos. ¿Cómo explica la placa? San Juan Bautista fue el patrono al cual dedicaron los misioneros. Cuando fundan esta doctrina, tomaban dos prácticas, o el día en que fundaban la doctrina, la fiesta que se celebraba, que posiblemente fue un 24 de junio, nacimiento de San Juan Bautista. O bien, a un santo patrono que en una determinada circunstancia pudieron consagrar aquel lugar. San Juan Bautista, el profeta de fuego, como el nuevo Elías, siempre fue invocado para proteger de las tempestades, de las tempestades violentas, de los rayos, que en aquellas ocasiones, habiendo tanto mezquite, pues causaba también tantos estragos. Y que entonces pudieron invocar al santo patrono para que la gente pusiera en él su confianza y se viera protegida de alguna manera de aquellas tempestades que asolaban esta recién fundación de la doctrina de San Juan Bautista. Con el tiempo, bueno, pues, el santo, que era el patrono, fue siendo desplazado progresivamente a medida que crecía el culto a la Santísima Virgen de San Juan, que los peregrinos de fuera venían y que, por lo tanto, la fiesta se fue desplazando. El evento del pocito del primer milagro, pues, se tiene precisamente en relación a esta fiesta, muy posiblemente. Bien, ¿cómo se celebraba San Juan Bautista aquí? Cuando era el patrono del pueblo de indios, o de aquel pueblo con los españoles que llegaron también a poblarlo, pues, era su novenario aquí, como acostumbraban los demás, con distintas manifestaciones, la procesión precisamente con el santo. Y el 24 de junio, un paseo de todo el pueblo en lanchas por el río, que entonces era navegable. Recordemos que fue dedicada la feria sin impuestos de las principales de la Nueva España para el 8 de diciembre y venían vacancias de todos lados. Para diciembre, si todavía era navegable, con mayor razón, cuando en junio apenas comenzaban entonces las aguas y que el río sin duda, pues, era lleno de parajes bonitos, donde la gente podía estar a las orillas, aquellos que estaban simplemente viendo el desfile de lanchas, y otros también en lancha o anado, acompañando la imagen de San Juan Bautista. Y las lanchas llenas de flores silvestres y con lo que podían estar adornando aquel homenaje, para finalmente, pues, venir aquí a la hora santa con que terminaba el día, pero, pues, que por desgracia ya para entonces muchos estaban borrachos, porque, pues, el paseo habían aprovechado para sus comidas, sus bebidas y sus demás festejos. Entonces, fue degenerando esta práctica, por lo que ya los últimos párrocos del siglo XX fueron viendo la forma de poderlo quitar. La solución vino cuando en los años 60 se amplía este templo y que entonces, del antiguo retablo que se conservó de este templo, en la parte superior se colocó la imagen de San Juan Bautista, de manera que si llegaban con el señor cura Olmos para decir, señor cura, podemos llevarnos a San Juan Bautista, decía, pues, bájenlo. Está ahí en las alturas y, además, había quedado de alguna manera ensamblado. El señor cura Felipe Salazar, hoy nuestro obispo emérito, lo bajó para que pudiera estar primero en la cornisa del retablo y después en alguno de los altares laterales, donde ahora se encuentra. El señor cura Raúl Gómez, hoy obispo de Tenancingo, quiso que, puesto que no se podía celebrar su fiesta el 24 de junio, debido a que predominaba el culto del Sagrado Corazón, se pasara a celebrar la fiesta de su martirio el día 29 de agosto. Y durante dos años se estuvo celebrando, pero, pues, como que finalmente San Juan necesita seguir buscando la forma de poder honrar a su santo patrono. Un santo patrono no es solamente de una iglesia, un santo patrono es de todo un territorio. Y, por lo tanto, las nuevas parroquias que se han desprendido de lo que fue entonces la doctrina de San Juan Bautista siguen teniendo por santo patrono a San Juan Bautista. Que él, en las distintas dificultades, nos sigue llenando de esperanza. Dios nunca falla a sus promesas. Mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. ¡Gracias!